¡Felicitaciones a la señorita Mónica Rubí Catalina Arriola Putpaña por haber ocupado el primer lugar en el cómputo general de este examen de la Universidad Nacional! ¡Felicitaciones para ella y la obra! ¡Mónica! 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 ¡Despierta! ¡Ah! ¡Ay, mami! ¡Lindo! ¡Estás soñando que ingresé a la universidad! ¡Siga estudiando, hijita! ¡Ya no guarda más para el gran simulacro de admisión que va a ser el Proyecto Piña aquí en Tarapoto! Así es, participa tú también de este simulacro de admisión para postulantes a la Universidad Nacional de San Martín. Será el sábado 13 de julio en el Colegio Jiménez Pimentel. Quienes ocupen el primer y segundo lugar, recibirán como premio el pago de su postulación completa a la Universidad Nacional. También le van a sortear dos pagos más entre todos los postulantes. La participación es totalmente gratis. ¡Haz como yo! Solo tienes que inscribirte al WhatsApp que te dejo en pantalla. 900-894-461 Academia del Proyecto Piña. ¡Muy pronto en Tarapoto! ¡Ay, mami! Si me duermo ahorita, seguiré soñando lo mismo. ¡Así! ¡De ladito, de ladito, de ladito, de ladito! ¡Dice! ¡Hombres! ¡Eh! ¡Eh!